Esta letra no la corta, vamos de roce a la fonda Si hablamos de sentimiento yo te digo que te quiero El mundo ya es un mierdero, caminé pa' acá parcero Siendo más sincero a los animales yo prefiero Montado en mi caballo miro al cielo Y agradezco lo que tengo buscando bendiciones de mi viejo Ser siempre fuerte yo elegí con mi familia y Dios ahí Me gustan las piscinas sobre todo con las niñas Pásame algo de tomar que la rumba va a empezar Los de arriba están mirando, no sé qué andas esperando Lo que traigo es perfecto y si no dale replay Siéntate brindemos que aún desea soy la ley Y no quieras molestarme que no creo que me la aguante Siempre voy con la razón, no te copio evocón Montado en mi caballo miro al cielo Y agradezco lo que tengo buscando bendiciones de mi viejo Montado en mi caballo miro al cielo Y agradezco lo que tengo buscando bendiciones de mi viejo Qué ridículo el orgullo sabiendo que ni eso es tuyo Deja ya la puta envidia y baila mejor esta pista Baja no si cierras el pico, tú creíste que era un mito No me aflojo, no intimidas, pues el de arriba es mi guía Yo tampoco soy un genio ni me creo bandolero Siempre voy solo sin miedo, el camino es culebrero Y de carril siempre me verán, no dudes en saludar Puedes caer y derrumbarte o al padre todo confiarle Montado en mi caballo miro al cielo Y agradezco lo que tengo buscando bendiciones de mi viejo Montado en mi caballo miro al cielo Y agradezco lo que tengo buscando bendiciones de mi viejo Esto es Juan Sierra paisanos Voy al lago con el patrón A él también le gusta el vacilón Es un plan de Dios, por eso hoy aquí estoy Es tu corrido montañero, apayito Es tu corrido montañero, apayito